Me tienes maquinando y vuelto loco el cora Esperando la hora Pa' volverte a besar bebe, bebe, bebe Coqueta, me encantas de los pies a la cabeza Yo quiero comerte completa Mami ya contigo hoy quiero estar, hoy quiero estar coqueta Comiéndote de pies a la cabeza Perrarte toda la noche completa Contigo mami es que ya quiero despertar Todo este booty te lo voy a explotar Tienes una cara hermosa que la voy a soñar ¿Quieres perrear conmigo? Venga pues sin parar Te vas a mojar toda cuando sientas el tra Tra, 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 contra la pared te voy Solito sin convoy, tiempo de antes y de hoy A lo pro yo estoy, siendo un guión pa' donde voy I'm the best, I'm the king, el master de los flows Tú me tienes loco imaginándote en todas las posiciones Coqueta, me encantas de los pies a la cabeza Yo quiero comerte completa Mami ya contigo hoy quiero estar, hoy quiero estar coqueta Comiéndote de pies a la cabeza Perrarte toda la noche completa Contigo mami es que ya quiero despertar Tú quieres perreo, mami, tú quieres perreo Ey, tú quieres perreo, mami, ven conmigo Te voy a dar, tra, 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 tra Puro perreo mexicano, puro perreo mexicano, puro perreo mexicano Me adueñé de todos los ritmos así que